¿Qué haces aquí, muchacho? Acompaño a mamá Gulzún. Vino a verlo, señor. ¿Y por qué no entraste con ella? Porque usted no me quiere. Llegaron las galletas. Deliciosas. Lleva al niño adentro, Orhan. Claro. Ven aquí. Papá, tenemos que hablar. El caso está cerrado. Me divorcié. Ya lo sé. Con mayor razón deberías mudarte aquí. Supongo que eso ya lo sabes. Si pudiera traer a mi hijo conmigo, sería muy feliz, papá. No puedo creer que insistas en llamar hijo a un extraño, Gulzún. Ya es suficiente. No quiero que nunca más pongas un pie en mi casa. Papá. ¿Papá? Papá. Gracias.